Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Liz Angélica Moncayo, Makeup Artist. El día de hoy vamos a ver un maquillaje para la temporada de verano. Es muy importante que tengamos en cuenta que en esta temporada nuestra piel se broncea, entonces nuestro rostro no debe quedar diferente a lo que está nuestro cuerpo. En este caso vamos a buscar un tono que se iguale al tono de la piel en tono de base y de ahí en adelante vamos buscando polvos, contornos e inclusive maquillaje de ojos y de labios que vayan acorde con la temporada. Inicialmente buscamos una base que sea de acuerdo al tono de piel de la persona. En este caso no lo vamos a probar ni en las muñecas ni ni siquiera en el mentón, directamente la vamos a probar en la parte inferior que es esta parte de acá al lado del pecho o cuello. Colocamos un poco, terminamos y si esta se desvanece y se iguala el tono de piel de la parte del cuerpo, inmediatamente pasamos a colocarlo. Importante que apliquen antes de colocar el maquillaje, una crema hidratante y un pre-prime. En este caso tenemos la piel de nuestra modelo ya preparada y la base es perfecta. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer en este momento? Ya tenemos la base que es como el lienzo que vamos a utilizar para empezar a darle color a su rostro. Utilizamos unos contornos, estos contornos claros, oscuros, para darle forma al rostro y que este quede bronceado. En este caso utilizamos un tono oscuro en forma de la parte de arriba, bajamos y luego terminamos en la parte de la barbilla. Esto hace que el tono empiece a quedar más bronceado. Hacemos lo mismo al otro lado del rostro. Subimos, bajamos y luego en la parte de la barbilla. Porque en forma de esto hace que el rostro tenga una forma más delgada y a la luz se vea un poco más bronceado. Luego, lo que vamos a hacer es trabajar los ojos, los ojos no deben tener demasiado color para no darle tanto impacto. Recuerde que estamos en verano, las pieles deben ser muy naturales, entonces le damos un poco de color a los ojos para darle un poco de dramatismo, pero muy poco. Tomamos tonos claros en el párpado movible. Lo hacemos a los dos lados. Y luego tomamos un tono marrón. Lo difuminamos en la parte de donde está la cuenca del ojo, entre el párpado movible y la esquina. Y hacemos exactamente lo mismo en el otro. Ahora vamos a darle un poco más de luz abajo de la ceja para darle un poco de iluminación y como les digo, no darle tanto color para que queden súper naturales. Lo que hacemos en la parte de arriba lo hacemos en la parte de abajo. Para darle un poco de profundidad tomamos un tono oscuro, pero hacia los cafés. y lo difuminamos. La brocha con la cual difuminamos debe ser una brocha ancha, no tan plana, para que nos permita difuminar y hacer un degradé en el tono del color de los ojos. Ahora, lo que vamos a hacer es darle un poco de iluminación y a la parte de la nariz, igualmente, sin que ésta nos llegue a brillar demasiado. Para eso utilizamos un tono claro de polvos. Para darle más volumen a los labios. Para que se vea un poco más bronceada la piel, cogemos una brocha y tomamos un tono un poco más oscuro para colocarlo en la parte de los pómulos. en forma de L y lo vamos difuminando. Esto dará a la piel una apariencia más bronceada sin que se vea una diferencia con su cuerpo. Si queremos dar un poco de contorno a la parte de la nariz, lo podemos hacer con un poco, con una brocha delgada en la parte de la nariz y para que no queden líneas, lo difuminas con una brocha y un polvo natural en pequeños toques. Nuestras cejas, marco importante de nuestro rostro podemos utilizar un lápiz, podemos utilizar puede ser gel o puede ser incluso betún para cejas con un cepillo primero las peinamos si tenemos espacios los rellenamos como si fueran pequeños vellitos de la ceja para darles forma nada muy fuerte damos un poco de iluminación en la parte baja de la ceja para darle como definición a la misma y este realzará la mirada perfecto ahora colocamos un poco de rímel preferiblemente en este verano que sea a prueba de agua porque podemos estar de pronto en piscina o algo así y este se correría entonces para mayor duración para aquello también del calor preferiblemente que nuestro rímel sea a prueba de agua y este muro no así y este muro vamos a ver vamos a ver vamos a ver y vamos a ver vamos a ver El labial debe ser muy natural, nada sobrecargado, recuerden pues obviamente es verano, entonces vamos a aplicar un tono claro, inicialmente vamos a delinear, esto hace uno, que los labios se vean más marcados y dos, que nuestro labial dure más tiempo. Gracias por ver el video. Vale. Vale. Perfecto. Por último aplicamos un poco de rubor. Mínima cantidad, no es mucho, para darle un poco de color. Y siempre hay que sellar su maquillaje, lo sellamos con unos polvos, muy suavemente, pueden ser polvos sueltos, polvos compactos, pero siempre acompañados de una brocha. Esto hace que la piel no quede cargada. Finalizamos sellando nuestro maquillaje con una bruma para que se vea más fresco y no queden rastros de polvo en ella. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy, espero sigan mis redes sociales que están apareciendo en pantalla, recuerden mi nombre es Liz Angélica Moncayo y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias. 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 Gracias.